Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo también podemos ser víctimas de un delito. ¿Y sabes qué puedes hacer si esto te ocurre? Pues tienes derecho a denunciarlo, como todo el mundo. Sí, esto se dice muy fácil, pero en la práctica... No te preocupes, que te lo explicamos ahora mismo. Sara sufre acoso. Su vecino la espera en el portal y le hace comentarios desagradables. Incluso se le acerca y la toca. Sara pasa tanto miedo que no sabe cómo reaccionar. Sara es víctima de un delito y, por lo tanto, puede denunciarlo. Pero a Sara le preocupa que no la crean, que piensen que se lo inventa. También tiene miedo de no explicarse bien o de no entender algo. ¿Cuáles son los pasos para poner una denuncia? Vamos a acompañar a Sara y lo veremos. Primero, elige a alguien de tu confianza. Busca a alguien que te acompañe y explícale lo que te pasa. Por ejemplo, un amigo o una amiga. O alguien de tu familia. O algún profesional de tu asociación. Sara elige a Alicia. Es terapeuta en su centro de día y confía en ella. Después, ve a la comisaría más cercana. Una vez allí, busca la ventanilla de información. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Entonces, le dices que ha sido víctima de un delito y que quieres poner una denuncia. De acuerdo. ¿Puede facilitarme sus datos personales y su domicilio? Buf, y si no entiendo la pregunta, ¿qué hago? Pues lo dices y le dices que te la repita. Además, tu acompañante también te puede echar una mano. Explica todo lo que te ha pasado con todos los detalles que recuerdes. El agente lo escribirá todo en el ordenador y luego lo imprimirá. Este papel es tu denuncia. No te olvides de firmarla. Tu acompañante puede ayudarte a leerla. Y así podéis comprobar que está todo correcto. Y ya está. Ahora espera a que el juzgado se ponga en contacto contigo. Además, en la web de Plena Inclusión tienes un formulario para denunciar. Y toda esta información adaptada a lectura fácil. Allí puedes compartir tu caso. Todos los años se publica un informe. Y así se dan a conocer las discriminaciones y los delitos contra las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Pues sí que es útil. Así ayudamos a otras personas a no sufrir abusos. Recuerda, tienes derecho a denunciar cualquier delito o abuso que sufras. También puedes denunciar los delitos de odio y la discriminación. Tenemos dos vídeos más donde lo explicamos bien facilito. Envía estos vídeos a quien tú quieras. Así todos y todas estaremos informados sobre nuestros derechos. Y así nos haremos famosos nosotros. Famosos, anda y tira para allá. Tus derechos también importan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!